El ministro interino del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Igor Rodríguez, calificó como una irresponsabilidad por parte del liderazgo político nacional denunciar sin las debidas pruebas, pues dicha acción atenta contra la democracia. Las declaraciones de Rodríguez surgen en momentos en que la oposición asegura presentará las denuncias ante la Organización de Estados Americanos, por supuesto abuso de los recursos del Estado en las pasadas elecciones municipales, razón por la que el ministro llamó a la oposición a depositar las pruebas de esas denuncias en favor de la democracia. La oposición política tiene que jugar su papel, que las pruebas que tengan de las denuncias que las entreguen a los organismos que deban hacerlo. Y bueno, siento más que nada que es un poco de lo que se vive en los ambientes políticos. Es importante recordarle a todos los actores del sistema que tenemos una responsabilidad de darle a la población la mayor credibilidad en estos procesos. En otro tema, Rodríguez se refirió a las críticas realizadas por Amnistía Internacional sobre el país, a lo que afirmó el compromiso del gobierno para preservar la soberanía y la seguridad nacional. Nosotros como dominicanos hemos hecho nuestra labor y nuestro esfuerzo como país ante el necesitado. Y eso ha sido así en todos los aspectos en los que nosotros podamos servir. Una crítica a la forma como estamos haciendo las cosas sería negarse a sí mismo. Y nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Insistimos en la parte humana para todos los que están en esa condición, pero nosotros también tenemos como país el derecho y tenemos la obligación de conservar nuestros intereses. El funcionario abordó este tema previo a un encuentro en el que ofreció sus condolencias al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por la pérdida de su hijo durante un tiroteo en Texas, Estados Unidos, la noche del pasado martes. Para The Último Minuto, Diana Carreras. Gracias. 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 Gracias.